Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te la voy a decir Que si te vas acostumbrando a que te diga que pareces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer? Por el resto de tu vida, por el resto de tu vida, por el resto de tu vida, quiero saber que...